Estamos como administradores en la máquina virtual y vamos a decirle que nos pida dirección IP porque este equipo estaba configurado manualmente con IP ahora le vamos a pedir que tome la IP por DHCP ok, este es el conexión de la red local propiedades y en protocolo versión 4 en vez de decirle que use el SIDENTYP le vamos a decir que obtenga todo por DNS y en opciones avanzadas nosotros le habíamos puesto el WINS entonces también se lo vamos a quitar es decir, un DHCP habilitado el DNS está también está por el otro lado y el WINS el DNS lo quitamos para que validemos que si no es la SIDENTYP ese lo quito ¿y el DNS también? si, no dejemos de nada sino que todo sea por DHCP le vamos a aceptar aceptar cerrar y vamos a abrir un rentamiento de DOS para ejecutar el IPCONF y aquí hay dos comandos súper importantes que son que son muy 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 importantes para temas de diagnóstico en redes Windows y pues bueno en Linux aplicada similar entonces dense cuenta que ya me asignó la .10 y que el gateway es el .254 si yo le digo ipconfig slash all él me muestra toda la configuración de la red y lo que quiero mostrarles es la información de los DNS ¿si? el 888 ah y vea que interesante por defecto él está deshabilitando el netvios osea en el DHCP nos tocaría deshabilitar el netvios si queremos que lo use y según ese entonces no le envió el WINS pareciera no si se lo envió aquí está el WINS ah perdón eso era como que otra interfaz ah si ese es el servidor de tuve esta es la que nos interesa pues vea DHCP habilitado si configuración si ipversión local dirección ipversión 4 el IP10 la máscara la concesión del 7 de febrero 2.27 al 7 de febrero 4.27 dos horas que fue lo que asignamos el gateway 2.54 el DHCP el .7 el DNS el .7 también el 888 y el WINS principal .7 y el netvios habilitado si pues esa es la configuración que le mandamos ahora pues validemos con una actividad en el servidor del .7 ahí me responde y desde aquí miremos la .10 y ahí voy a dar conectividad voy a suspender la máquina virtual porque se está generando mucha lentitud no se porqué para que podamos mirar la captura como un poquito más más práctico bueno, el primero lo dice ahí pero si quieres que miramos la captura listo entonces la voy a tener para ver lo que queremos ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el filtro en verdad todo el día a veces cuanto es lo que quiero mirar si 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 o hubo algo malo o capturó tanto el gráfico que no lo conocen pero es posible Ah, perfecto, ahí estás. Perfecto, voy a darse aquí ya en el resto de partes, ¿sí? Bueno, ya sí. Podemos volver a darse así. Ah, bueno, ya no sé, ya está completa. Entonces, este de aquí. Es protocolo de arranque. Pero espero a ver si esto es lo que queremos. Un segundo. Voy a tocar por ahí. Ah, no, esto está bien. Esto es un discover. Es el primer requerimiento que hace un cliente que está buscando IP. Es un discover. Dense cuenta que aquí la dirección source es 0, 0, 0. ¿Por qué creen que es cuatro ceros? Porque no tiene IP. Entonces, él a nivel de Mac hace un discover. ¿Sí? Y este discover es, bueno, un boot request, mi dirección. Yo, ¿quién? Yo, ¿quién? La dirección IP. Aquí yo no sé nada. La dirección IP mía es 0, 0. La del servidor es 0, 0. El que entré en IP es 0, 0. Mi dirección Mac es tal. El nombre de host no lo tengo. O sea, aquí, digamos, todo esto no lo sé. Y este es el tipo de mensaje, discover. ¿Sí? Es lo primero que ocurre. Y dense cuenta que hay una posible respuesta. No sé si es una respuesta. Parece que sí. Que se llama nofer. En el cual el dirección, este source.7, le escribe, le escribe aquí, al broadcast. ¿Por qué creen que le escribe? Le mande un mensaje al broadcast, a toda la red. Porque no tiene IP. Porque no tiene IP. Entonces, le manda a todo el mundo, a toda la red, una propuesta, una oferta. El offer. Entonces, este offer, miremoslo en qué consiste. Entonces, le está diciendo, vea, su dirección actual es 0, 0, 0. La dirección que le propongo es la 0.10. La dirección mía es la 0.7. Su dirección MAC está en área de dada. No le doy más información. O sea, todo esto es parte del servidor. Y dense cuenta que aquí está. Todo esto que está aquí son las opciones que configuramos en el servidor. La oferta. La... Esperen un segundo. Entonces, el tipo de paquete. Una oferta. La máscara. Esta es la máscara que le ofrezco. El tiempo de renovación. Una hora. Entonces, aquí hay una cosa importante. Hay una cosa que es el tiempo de renovación. Y otra es el tiempo de arrendamiento. El tiempo de renovación típicamente es la mitad del tiempo de arrendamiento. Entonces, les acuerda que esto es una hora. Esto es otra hora. O sea, el rebinding time que es cuando vemos como que... Venga, pongámonos de acuerdo si sí vamos a renovar este contrato. Y este es el tiempo total de asignación. Dos horas. Entonces, la identificación del servidor. Entonces, que es la IP. El router, que es el gateway. Voy a abrir esto un poquito. El servidor DNS. Entonces, dése cuenta que le mando dos servidores DNS. El servidor Wills. Lo apunto a siete. Y el tipo de nodo. El híbrido, ocho. Y al final, vea que está la 255, que es fin. Y esto quiere decir es, ya no tengo más que darle. Hay un cajón de padding. Este padding es para rellenar el paquete. Para enviar todo lo que hay que enviar. Entonces, dése cuenta que yo lo envío a toda la red. Y aquí hay una solicitud. Vean lo interesante. Esto es, digamos, esto es un acuerdo de arrendamiento. Lo primero que ocurre es un discovery. Venga, ¿quién existe? ¿Sí? Ahí no veo un anuncio. De pronto ahorita en los paquetes hay un anuncio. Que es el DHCP anunciándose. Este discovery es el cliente haciendo un descubrimiento. El DHCP le hace una oferta. Un offer. Y después el cliente hace un request. En ese request, básicamente, lo que hace el cliente es... Todo lo que le propuso, o todo lo que estaba en la oferta... No. Se lo dice. Se lo dice. Ah, bueno. Yo le voy a pedir... Dese cuenta. Le voy a pedir la IP.10, que fue su oferta. Y le voy a dar toda la información que usted me da. O sea, le voy a repasar lo que usted me propone. Entonces... Ahí se mandenle otras cosas. Mi nombre de equipo. El nombre completo del equipo. Qué tipo de equipo soy. Un Microsoft 5. Y... Venga. Mándenme esta información. Que fue lo que usted ya me ofertó. Eh... Nuestro sí le dice. Aquí creo que está... Sí. Ahí le está pidiendo como todo lo que el otro le ofreció. Y él le dice... Aquí en la respuesta. Dese cuenta que esta respuesta otra vez es para el... Para... Para todo el broadcast. Él vuelve y le dice... Sí, señor. Este es mi oferta. Este es... Ya. Dese cuenta que aquí ya no hay un oferta. Sino un acuse de recibo. Entonces... Su... Su... Su solicitud. Vea. Aquí era un oferta. Un request. Aquí fue un request. Y aquí ya es un acuse de recibo. Diciéndole... Estoy de acuerdo en los términos. Y vuelvo y le repito toda la información. Si yo miro el paquete. Es exactamente lo mismo que ya habíamos visto. Y ese cuenta... Aquí luego vuelve a enviar al broadcast. Y aquí... Dense cuenta que este ya comienza a responder con su T. Porque ya la cogió. Y este es... Le estoy informando... Que yo tengo esta información. Que yo tengo todo esto. Sí. Toda esta información yo ya la tengo. Y este de aquí es... Listo. Estoy de acuerdo. Acuse de recibo. Y ya. Esa es la conversación de HCP. Eso es una conversación de HCP. HCP. Ay carajo. CRL. Chrome. Eh... Que se resume en esta gráfica. Ya se las muestro. Entonces, por favor. En sus equipos. Configuren el servidor. Asignen la IP. Validen que les asigne. Capturen tráfico para verlo. Y... Y listo. Y listo. Nos toca... Hacer lo mismo con un cliente Linux. Entonces... Estoy de acuerdo. Como creas. Sí. La cactura aquí. Sí. Un saludo. Un saludo. Y ya está. Entonces lo que ocurre aquí es lo que tenemos en esta gráfica. Para que nos cargue. Definitivamente los computadores Mac están diseñados para no... Que esté como usuario y no los toque. Que este equipo, la verdad yo lo siento lento desde que le cambié el disco duro. Sale a que utilice el disco duro. Obviamente no, ni siquiera lo vende Mac, Apple y lo compré en otro tercero. Y yo, para mí desde que le puse el disco duro está realmente el equipo. Listo. Entonces aquí está el dibujito. El cliente y el servidor. El cliente hace un discover por broadcast. ¿Alguien me puede dar un IP? El servidor le responde y hace una oferta. Si, usted puede usar esta IP. El cliente hace un request. Ven esa IP entonces. Yo quiero usar esta IP. Y el servidor le dice, listo. De acuerdo. Esa IP que usted puede usar. Entonces ese es el proceso del DHCP que acabamos de ver en la captura de tráfico. Entonces hagamos ahora la práctica por favor.